Yo la entiendo que ya, porque aparte fue el objetivo y el motivo por el cual lo puso Alberto Fernández. Obviamente ella hace tres años y medio atrás lo puso este pavote que le vendió que él iba a resolver los problemas judiciales y que tenía capacidad para resolver cuestiones que claramente cuando la prueba te condena no hay ningún operador judicial que te pueda resolver esa situación. Ahora, este discurso berreta de Cristina, yo puedo tener mucha discusión contra la Corte. De hecho, que yo soy un damnificado que la Corte no falle conforme ya a una sentencia que tiene a una corda para restituir la silla que le corresponde a la minoría en el Consejo de la Magistratura. Pero yo la Corte podría estar de acuerdo o a favor de la Corte en un montón de cosas. Ahora, claramente el problema no es la Corte, Cristina, el problema es su conducta, su inconducta, no es la Corte. Y lo digo como un hombre del sistema republicano, Cristina no nos involucra...